Es el Juan que te quiere Chulita, escúchate esta rolita, para ti mamacita Ya estamos listos pa' la cita mamacita, a tu labio soy vicioso, me ponen ansioso Ver como se mueven y escucharte son placeres, luego yo lo besé si usted da mazo se atreve Olvidemos el perfume de diseñador, en esta cita me interesa más tu olor Que suenen corridos, traigan unos tequilazos, en silla y en caballos les saco los buenos pasos Es tu cita, bebecita, atención preferencial No soy tu médico, pero te atiendo, ya tengo listo tu tratamiento Suena Juan Sierra, paisano, son los corridos montañeros Y así es que suenan los pitos, para darte los pijos, bebé Si soy sincero no me voy a aprovechar, dame la oportunidad, yo te quiero probar Bailar contigo una y otra vez, juntos riendo hasta amanecer Entre bailes y copas se vuelve poca la ropa Nos gusta la química, pero queremos física Cambia el odio por amor, es la revolución Nadie se complica, prende un porro y luego grita Es tu cita, bebecita, atención preferencial No soy tu médico, pero te atiendo, ya tengo listo tu tratamiento Espero se repita esta cita, feliz noche bebecita Fue un placer estar con usted, por mi lo haría mil y una vez